He venido sobre todo para celebrar la fiesta de la Catedral de Óbera, que es dedicada, como toda la diócesis, a Santo Antonio de Padua. Y también para celebrar el séptimo aniversario de la fundación de la diócesis de Óbera. Como probablemente saben, es la última diócesis que ha sido fundada aquí en la provincia de Misiones. He venido, evidentemente, con mi anuncio apostólico en nombre del Papa, para saludar a los miembros, a los fieles de la diócesis, para marcar su presencia, para expresar su cercanía, y también para invitar a todos a recordarse también del Papa y la oración, y es propio lo que nos pide continuamente. El mensaje más profundo o más central del Evangelio, como ha dicho el mismo Papa, es Dios, el amor y la misericordia. Y que nosotros nos recordemos de este asunto, es el mensaje del Papa. Anuncio, Canal 12 es un canal que llega a toda la provincia y a países limítrofes. ¿Qué le podemos decir a todos los habitantes? Todos los habitantes, un cordial saludo del Papa Francisco, a los católicos, también a los hermanos que no son católicos, también a los hermanos de otras religiones. Un cordial saludo del Santo Padre. Y también su bendición. Su bendición es expresión de su cercanía, de su cariño por cada ser humano, y sobre todo por sus con nacionales. Este saludo también es una oración, porque bendición significa oración sobre todo el pueblo, sobre todo el pueblo de esta provincia, de estas tres diócesis que tenemos aquí, en la provincia de Misiones.